Vale chicos, pues aquí estamos de vuelta No me queda claro el sonido ese que se escuchaba antes de qué es Puede que el juego esté mal remasterizado o puede que sea otra cosa, no lo sé Pero bueno, de momento vamos a seguir tirando Vale, tenemos que liberar a este hombre que está aquí Suélteme, yo soy inocente Vale, quiere que le soltemos A ver un momentito que voy a subir el sonido Vale Vale, vamos a intentar abrirle la puerta Que puede que haya por aquí algún interruptor o algo A ver, vale, ya nos ha dado un porrazo, no pasa nada Venga, ahí está Le lanzamos la bola Ahí está, vale Vale, eso de ahí es una alarma que ya pulse antes Una muy parecida, no vamos a volver a darle Ah, vale, me estoy fijando Creo que estos son los interruptores para las celdas Sí, va a ser esto de aquí Vamos a darle ahí Vale, ahí va Vale, vamos a ir a hablar con él A ver qué nos cuenta Vale, se quiere salir por aquí Vamos a abrirle la puerta A ver qué nos cuenta Gracias por liberarme Soy un disidente del gobierno El emperador y nuestro dios reencarnado Dark Monk Tienen a la población de Celich engañada Mienten sin cesar Pero no perdamos tiempo Si quieres salir de aquí No pases por la entrada principal Los soldados la vigilan Vale Entonces, bueno Vamos a salir por aquí Igual que hace él Lo que pasa es que O sea, nos tenemos que enfrentar al bicho este A ver, vamos a ver qué pasa Si nos enfrentamos a él No sé yo Pero cómo ha salido el tío Debe haber salido volando Algo así Ah, vale, mira Aquí se nos acaba de abrir la puerta Vale, por aquí nos colamos Creo que nos podemos colar Vaya, sí Vale, vamos a mirar el holomapa A ver hacia dónde tenemos que ir Vale, vamos bien Vamos perfectamente Seguimos recto por aquí Vale, sí Pero Vale, que no me tenía que haber metido por aquí Creo que se puede ir por aquí fuera Ah, pues igual no se puede Me quería colar yo por aquí Pero no, no se va a poder Bueno, casi Casi nos da Vale, nos dio Nos volvió a dar Vale Ahora escapamos rápidamente Vaya, hombre La farola Me tenía que enganchar con la farola Uy Y ellos también se han enganchado Vale, vamos por aquí Damos la vuelta Por ahí no se puede Vale, vamos por aquí No, por aquí no Me parece que no Vamos a meternos por aquí Por aquí, por aquí Bueno, hay unos turistas por ahí Da igual Creo que va a ser mejor que nos polemos por aquí Saltan las alarmas No pasa nada Vale, pues no Nos teníamos que haber colado por el otro lado Madre mía Este nos ha enganchado Nos ha enganchado malamente A ver, vamos No Vamos Vale, nos ha Nos ha dejado sin una vida No pasa nada A ver si conseguimos Ay, esto es una cosa que siempre odié de este juego Que una vez que te enganchan Es complicado Zafarse de ellos No sé si le está programado Para fastidiar al jugador O O O es una mala programación O qué Madre de Dios Que paliza nos están dando Vale Vale, vale, vale Nos hemos conseguido escapar Ahí vamos Vale Subimos por aquí Aquí falta algo Una especie de disco Aparentemente es lo que permite Que la nave espacial Despegue Vale Necesitamos un disco Que Vale Estaba pensando que podía ser Lo que habíamos cogido antes Pero esto es un traductor Que va a ser que no Que no es eso Pues vamos a tener que buscar ese disco Vamos para allá A ver si lo encontramos Vale Los pesados estos nos persiguen ¿Y dónde puede estar ese disco? Pues Me parece que no nos va a quedar más remedio Que volvernos a meter por ahí Por donde hemos venido O quizás esté ahí dentro También puede ser Vale Vamos a intentar Meternos ahí dentro En este edificio A ver qué es lo que hay A ver A ver A ver Vale Ahí está Vale Este Le lanzamos La pelota Bueno Le ha dado la alarma Es lo que hay Vamos a desactivarla Vamos a desactivarla Ven 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 aquí Que tenemos Pelota para ti también Ahí está Muy bien Subimos por aquí Subimos 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 Aquí hay unas escaleras A ver a dónde A ver a dónde nos llevan Vale Aquí está todo Quisqui Aquí No pasa nada Vamos a empezar a repartir galletas Le ruego que salga Señor Molesta a los técnicos Que están trabajando Si os fijáis arriba Nos aparece el símbolo Del traductor Eso quiere decir Que al tener el traductor Ya entendemos lo que dice Nos está traduciendo todo Vale Nos pide que salgamos Pero no nos da la gana Porque venimos A buscar algo Y bueno Ya que estamos Creo que nos vamos a cargar A todos Para que no nos den problemas Porque no te puedes fiar Este también Y este también Y me parece que lo que necesitamos Va a ser esto Has encontrado un disco de ruta Ahora puedes usar una nave Smer Vale Muy bien Ya tenemos el disco Así que en teoría Deberíamos poder despegar la nave Nos vuelve a aparecer El hombrecillo Este aquí Vamos a probar A ir Discretamente Así quizás No nos detecta Y una vez Que estamos aquí Vale Le damos Bueno No sé por qué Este tío Siempre consigue Darle a la alarma La apagamos Y ya está Vale Aquí hay como una especie De interruptor Vale Vale Salimos Ahora vienen Los dos pesados Venid Venid Qué pesados son Vale El otro se ha quedado Enganchado por allí Ahora viene Vale Ya está Lo bueno es que aquí Dentro de la nave No nos persiguen Subimos por aquí Ponemos el disco Bien La nave despega Ahí nos vamos Volvemos a la Tierra Bueno A la Tierra no A Twinsum Que el planeta se llama Twinsum No sé si es Porque es nuestro planeta O qué Pero me gusta Bastante más Twinsum Que Célix Vale Hemos tenido Un aterrizaje Forzoso Pero estamos De una pieza Que es lo que importa Vale Aquí estamos Oye Oye Twinsum So al habla Reúnete urgentemente Conmigo en casa Están pasando Cosas gravísimas Uy Uy Que nos persiguen Que aquí viene Este tío Que no quiere Nada bueno Bueno Como podéis ver Los extraterrestres Ya acaban De dar Su verdadera cara Que ni venían En son de paz Ni Ni tonterías De esas Vienen claramente A por nosotros Al menos A por Twinsum Si que vienen Vale Vamos por aquí Vamos a ir a nuestra casa A ver Que es lo que quiere Contarnos So Vale Vamos a saltar Por aquí Si os acordáis En el LBA1 También esta zona Estaba todo militarizada Por los extraterrestres O sea Que más o menos Eso Eso Concretamente Se repite Vale Vamos por aquí Y vamos a ver Que es lo que pasa Por fin Por fin has llegado Twinsen Es terrible Los esmeres Se han llevado A los niños A bordo De una nave Nadie sabe Donde están Ni como encontrarlos Tienes que ir A buscarlos Pero nadie ¿Pero nadie ¿Pero nadie ha hecho nada? No Baldino se había ido Un poco antes A la luna De esmeralda Porque había observado Fenómenos extraños Además te ha dejado El protopack A punto En la consigna Del centro de la ciudad ¿Y qué puedo hacer yo? No se me ocurre Cómo puedo encontrar La pista De los niños Deberías de ir A la escuela De magia Ahora que eres Mago Seguro que podrán Ayudarte Muy bien Pues tenemos Dos objetivos Primero vamos a ir A recoger El protopack Ese que nos ha dejado Baldino Y después Vamos a ir A la escuela De magia A ver si allí Nos pueden ayudar Vale El protopack Vamos a mirar En nuestro Lomampa Donde está Vale Es ese edificio De ahí Muy bien Pues vamos Para allá Vamos Para allá Uy Bueno Esto está Super militarizado Nos atacan Por todas partes A ver si podemos Pasar por aquí No se puede Vamos a subir Por aquí No Por aquí No los podemos Colar Ni de bromas Por aquí Tampoco Tenemos que ir Por aquí Vale Por aquí Si Vale Y si no Me equivoco Bueno Vamos a mirarlo Por si acaso Si Vale Si no me equivoco Esto es la farmacia Esto que está aquí Y aquí al lado Es donde debe estar Nuestro objetivo Vale Es aquí Vamos a ver Don Twinsen Su amigo Valdino Me ha dejado Una caja Para usted Está en el sótano Es una caja Marrón Con una etiqueta Grande encima Tráigala aquí Y se la abriré Si necesita Que le echen una mano Dígaselo a mis colegas De abajo Aunque en general Basta conseguir Las flechas Vale Pues vamos a ir Al sótano A por esa caja Vale Nos abre la puerta Gracias Si el tipo este Nos dice que es fácil Que solo hay que seguir Las flechas Ya os podéis imaginar Que de fácil Va a tener poco Vale Aquí estamos Vale Tenemos aquí Unas Perdón Unas flechas En el suelo Y una especie De robot Que imagino Que es para coger La caja Y la caja Debe ser esa Que veis ahí Que tiene como Un panfleto Con una especie De corazón O algo así Así que nada Vamos a por ella Vale Un poco para adelante Un poco para la derecha Otro poco para adelante Otro poco para allá Ahí Quietos Un poco para atrás Vale Ya tenemos La caja Enganchada La tenemos Que meter Por allí Donde está La flecha Vale Vamos hacia allí Ahora Hacia allí Vale Un poco Por aquí Para allá Otra vez Por aquí Ahí va bien Vale Vale Nos ha subido La caja Subimos Por aquí Vale Aquí Vale Vemos un trabajador Que me parece Que muchas ganas De trabajar No tiene Debe ser funcionario O algo así Vamos a hablar con él A ver que nos dice Buenos días Eh señor Si quiere Puedo acarrear su caja Hasta la entrada Por tan solo 102 Cases 102 Cases Bueno Esto es un atraco A mano armada Eh Obviamente Le vamos a decir Que no Aparte Aunque quisiésemos Es que ni siquiera Lo tenemos El dinero Tenemos solo 45 Entonces Ni de broma También os digo Que si tuviésemos El dinero Quizás Le decíamos Que sí Porque Bueno Nos ahorrábamos Este puzzle Pero como se suele decir Estamos aquí Para jugar Así que Vamos a intentar Vale Como subimos Esa caja Vale Vamos a seguir Las flechas Como nos han dicho Al principio Seguimos 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 Me parece Un poco Desorbitado Eh 102 Cases Pero bueno El sabrá Quizás es que Quiere una propina Extra O lo que sea Vale La caja Se va por ahí Oh Oh Vale No 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 Nos la acaba De liar Nos la acaba De liar Porque nos va A mandar La caja Al principio Donde estaba Bueno Vale De los errores Se aprende O sea que Vamos a volver A repetir La operación Esperamos Que no sea Una vajilla De porcelana Lo que hay dentro Vale Volvemos A repetir La operación Venga Que esto Seguro que Está chupado Una vez Que le cojamos El truco Está Chupadísimo Vale Me parece Que lo que Vamos a hacer Es Empujarla Sin parar Para que No se quede Ahí atascada En la cinta Y no se la lleve A ver No 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 A ver A ver A ver Si podemos No 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 Y además Nos da Varios guantazos Uy Me parece Que nos va a matar Me parece Que nos va a matar Vale Se ha quedado Nada Se ha quedado Atascado Se ha quedado Atascado Aquí Genial Esto solo me podía Pasar a mi Vale Vamos a Intentar Cargar El autosave Vale Bueno Tenemos que Volver a repetir Esto Pero es lo que hay Porque se ha quedado Ahí enganchado Y no me gusta Nada De nada Bueno Esto Esto más o menos Es rapidito de hacer Así que repetimos La operación Vale Ahí está Vale Para allá Ay Que rabia Que se nos haya quedado Ahí enganchado Son esos Pequeños Bugs Del juego Que Que bueno Que estropean Un poco La experiencia Vale Ya nos ha metido La caja Por allí Vale Bueno Pues la táctica Que tenía yo En un comienzo No ha funcionado Para nada Así que Vamos a investigar Un poco La zona A ver Que es lo que Podíamos Hacer Que podemos Hacer Quizás Se podría Lanzar La caja Por aquí No No lo creo No creo Que se pueda Lanzar Por aquí Bueno Como veis Esto nos arrastra Ya sea la caja Ya sea el personaje Nos arrastra O sea Que mucho Cuidadín Con eso Vale Vale creo Creo que Tengo Una idea Creo Que Tengo Una Idea Vale Vamos a empujar La caja Por aquí Y en vez De ir Por el sitio Que hemos sido Antes Vamos a ir Por aquí Por aquí Por aquí Y vamos a colocar La caja Al comienzo De la cinta Que creo Que eso Nos va a permitir Empujarla Vale Ahí está Muy bien Perfecto Lo hemos conseguido Seguimos empujando Ahora simplemente La tenemos que poner Encima de esta cinta Y ya va a caer Ella solita Me parece Si no me equivoco Vale Ahí Muy bien Y qué es lo que Tenemos que hacer Ahora Vale Necesitamos Me parece que Necesitamos Darle a esa palanca Que está ahí A ver si con Con la bola Conseguimos darle Un poco más adelante Casi Tampoco No pues no No parece que sea así No sé si por aquí No Por ahí no creo que sea Bueno vale Vamos a intentar Empujarla A ver qué es lo que pasa Mientras esto No sea demasiado frágil Vale Parece que no ha habido Problema Seguimos las flechas Vale Esto de aquí No tengo yo Del todo claro Bueno Venga Vamos a intentarlo Esta máquina De aquí Nos va a empujar A ver Esta cinta Hacia dónde va Vale Esta cinta Va por ahí Yo no sé Si nuestra caja Se mete por ahí Yo no sé dónde va a acabar Creo que más bien Debería ir por aquí Quizás Bueno Vamos a Vamos a ver Qué pasa Si la caja Va por aquí Porque esto Todo hay que probarlo Sin probarlo Me parece Que no se puede saber Vale La ponemos ahí Empujamos un poquito Vale Ahí se va Nuestra caja Quizás Si nos agachamos Vale Si podemos ir con ella No No me digas Que aparecemos ahí Vale Y nuestro amigo Twinsen Se ha quedado ahí Bueno Vale Se ha quedado ahí abajo No pasa nada Vale Vamos a darle Ya que estamos aquí Le damos a la palanca Bajamos Bueno Chicos Ya hemos visto Que por ahí Evidentemente No es Vale Vamos A empujarla Por aquí Bueno Dentro de lo malo No ha sido tan malo También os digo Que podía habernos Llevado la caja Hasta el Hasta el principio Y no lo ha hecho Así que Vale Vamos a Vale Ahora que ya lo ha hecho Empujamos la caja Vale Ahora aquí Hacemos lo mismo A ver Si le da la gana De salir A la especie De paleta Esta Esta no funciona O que es lo que pasa Esta no nos va a empujar Bueno Seguro que ahora Que paso yo Con la caja Nos empuja Ya veréis Vale Pues no No nos empuja Muy bien Vale Seguimos Por aquí Por aquí Vale Hay una flecha Que nos indica Ir hacia allá Pues seguimos Por allá A ver Este hombre Si nos ayuda Un poco Que nos cuenta Ya hay bastante Follón aquí O sea Que no toque nada Y lárguese Genial Que amabilidad Pues Me parece que De este tipo No vamos a esperar Ninguna ayuda A ver A ver A ver Que podemos Hacer Vale Entonces Igual hay que Subir La caja Por esta cinta Es que Es que tampoco Tampoco le veo Mucho sentido Subir la caja Por ahí Aquí hay una cadena Que no creo Que se pueda abrir Vamos a intentar Darle a esa palanca Que está ahí Le hemos dado Me parece que le hemos dado Bueno vale Le damos Pero no pasa nada Vale Vamos a intentar Poner la caja En esta cinta A ver que es lo que pasa Volvemos a probar Esto es prueba y error A ver que pasa Vale Tenemos que empujar La caja Y bueno Teníamos que haber ido Detrás Ahora a ver Si nos vamos a quedar Vale no Vuelve a bajar Vale Subimos Vamos detrás De la caja Y nos va a llevar Al mismo sitio Que antes Me parece A ver En serio Nos va a llevar Al mismo sitio Que antes A ver Nos vamos a agachar A ver que es lo que pasa No Pues vale No nos deja agacharnos Vale Nada Que la caja Vuelva a estar ahí Esto es un laberinto Tremendo Ahora ya Después de ver esto Ya los 102 cases Ya no me parecen Tanto dinero Se los pagaba Bien a gusto Al chico este Con tal de que No sacase la caja Vale Vamos a Poner Nos vamos a poner Aquí a rascar A ver si conseguimos Rascar Dinerillo Se me ocurre Una cosa Y si le damos A este tipo Tremenda paliza A ver si conseguimos Una llave O algo así Vale No conseguimos Nada Y encima Se nos va Se nos va Corriendo ¿A dónde vas Hijo mío? Y todo por no Querer ayudarnos Y ser un borde Bueno Vale Que no Vale Lo empujan ahí Como si fuese Una caja Vale El hombre este Se va Se va Se va Que te vas Que te vas Vale Se va Y se fue Y ahora Imagino Que va a volver A aparecer Por aquí O como es La cosa No Pues el tipo Debería aparecer Por aquí No aparece Bueno Esto es todo Muy extraño Ya os lo digo Porque debería Haber aparecido Por ahí Y ni rastro De él Esto nos vuelve A empujar Ahora me arrepiento De no haber Más De no haber Cogido más dinero En el templo De Bu ¿Cómo podríamos Abrir esa puerta? Porque es que estoy Segura Que detrás De esta puerta Está la clave Pero es que No hay manera De abrir Esta puerta Y si Se me acaba De ocurrir Y si El chico este Tiene la llave Nos podemos Buscar un problema Podemos conseguir La llave Vamos a ver Vale Creo que no tiene Nada Ahora le hablamos Como si nada Él nos habla Como si nada Pues ya está Aquí no pasa nada A ver Le vamos a decir Que sí Pero no No tenemos dinero Vaya drama ¿De dónde Podemos sacar Nosotros Dinero Por aquí Es que No se me Ocurre No se Me Ocurre A ver Tenemos la caja Ahí Apalancada Yo esto No lo veo Nada claro Tampoco Podemos saltar Por aquí No No se Puede No Se Puede Nada Esto es un Auténtico Laberinto Es un Laberinto Claramente Necesitamos Dinero Necesitamos Dinero Para pagarle Y que Nos suba La caja Vale Vamos a Volver Y a ver Dónde Podemos sacar Dinero Se Se me Se me Ocurre Que quizás Atracando Una farmacia Que hay aquí Que tienen Una especie De caja Registradora Ahí quizás Podríamos Conseguir Así Bastante Dinero No se Si llegaremos A los 102 Cases Pero lo Vamos a Intentar A ver Aquí si hay Algo No No hay Nada Si Vale Si Esto ya Nos lo Dijo Antes Vale Vamos a Hacer lo Que hemos Dicho Si estos Nos dejan Claro No me gusta Nada Tener que Robar Pero Es que No veo Yo No veo Yo Otra Solución Vale No nos va A dejar Tocar La caja Yo no sé Que tenemos Que hacer Bueno Esto No es Muy bueno Hacerlo Y además No sirve Para nada Vale Pues no Y el Templo De Bu Está Lejísimo Si os Acordáis Vale Vamos a Ir por Aquí Aquí Está La Guardería La Profesora Está Llorando Porque Le han Robado Los Niños Aquí Creo Que Nos daban Unas Moneditas Vamos A Ver Unas Moneditas Y también Nos dan Palpeles A ver Vale 49 A ver Si podemos Jugar Por aquí Bueno Chicos Creo que Voy a ir Al templo De Bu Voy a Conseguir El dinero Y en el Próximo Episodio Volvemos Y ahí Nos vemos Venga Chao Ok